Bienvenidos a este nuevo video, mis gentes vamos a iniciar con este tema importantísimo En nuestro país actualmente existe una presión, incluso yo he presionado Nosotros el pueblo dominicano estamos muy dolidos, estamos muy preocupados ¿Por qué? Porque hemos sido abusados Hemos visto como se ha angulado de nosotros los políticos En nuestro país ahora mismo estamos presionando ¿Para qué? Para que se haga justicia Queremos ver a estos bandidos del PLD Y también se puede decir del PRD también Y por esto también hubo oposición con Hipólito también, claro Hay que investigar lo mínimo Sin embargo, lo que sí se ensañaron, lleno de maldad Que se comportaron como lo que son, mafiosos Fueron los del PLD El PLD partido de ladrones dominicanos Eso fue algo que quedó demostrado El PLD duró 20 años en el poder Sin embargo, no hicieron absolutamente nada por nuestro país Algunos dirán, ah pero hicieron el metro, hicieron el teleférico, hicieron esto, hicieron el otro ¿Y eso de qué sirve? ¿De qué le sirve un metro si se va la luz? ¿De qué le sirve un metro si estamos llenos de droga? ¿De qué le sirve un metro si no tiene para comer? ¿De qué le sirve un metro si no tiene trabajo? ¿De qué le sirve un metro si no puede salir a las calles porque hay inseguridad y lleno de delincuentes? ¿De qué le sirve? Hablemos, cuénteme, cuénteme eso Así que no mencionen, el metro es una estupidez Y el teleférico también Y ustedes dirán, oye pero yo uso el metro Claro, ese metro está bien Pero para un país que por lo menos, que cuando menos nos vaya la luz Claro, eso está genial En un país así, claro En un país que no haya tanta hambre está bien, claro El metro es un avance, sí, por supuesto Pero en otro país Ni tan siquiera tienen luz Mucho menos Van a hacer, o sea, va a hacer falta un jodido metro Para eso, ¿por qué digo esto? Porque la persona de repente me lo mencionan en los comentarios ¿En qué sentido lo digo? De que el PLD hizo algo El PLD endeudó al país A, bueno, llevó al país a una deuda de 60 mil Escuchen esto Millones de dólares Una deuda externa increíble Con todo ese dinero De hecho nosotros Eso fue lo que hizo Dubái para salir adelante Con ese dinero O sea, Dubái ocupó eso Y miren quién es Dubái hoy en día Seguridad Lujo, etcétera Y nosotros Solamente vemos Que lo que tienen lujo Somos pledeístas Claro Yo no me creo el cuento De estos funcionarios Que no tienen dinero Ah, no, que Tienen un millón Sescientos mil pesos Y deben 20 millones Eso se lo cree su mamá nada más Porque yo no le creo eso ¿Por qué? Porque esos bandidos Tienen que pagar Pero Ya Tengo una información importante La procuradora De la República Dominicana Miriam Germán Brito Nuestra procuradora Del pueblo Una Dama querida Amada por el pueblo dominicano Ahora mismo Que yo espero Que no baje De ese pedestal En el que yo la tengo Esa mujer Yo en lo personal En lo personal La tengo esa mujer En un pedestal Esa es Mi salvadora Ahora mismo En cuestión de la justicia De nuestro país No es que yo diga Ah, que tú estás Idolatrando No, no, no No es religioso Aquí no estamos en religión Aquí estamos en noticias Aquí nosotros queremos justicia Aquí en la tierra Y esta procuradora Este mujerón Como ya les digo Esta dama Se va a encargar De llevar la justicia A estos bandidos Para que enfrenten Para que vean Para que vean Yeranay Rodríguez Que sí Se puede aplicar la justicia Yo espero Que el primero Que caiga Sea Yeranay Rodríguez Aunque Los primeros Que van a caer Son los Del caso Odebrecht Los del caso Odebrecht Esos son los primeros Que van a caer Según las informaciones Que se tienen Vamos a ver Miren Miren el mambrito Nuestra procuradora Nuestra procuradora Está trabajando Alduamente Esa es la información Que se tiene Para Aplicar Este Este caso Como urgente El caso De Odebrecht Tommy Galán Va junto a los demás Implicados En caso Odebrecht Al primer tribunal Colegiado Del distrito Mirenlo ahí O sea Están manejando Ya tienen Los expedientes En mano Esto se está Cocinando De una manera Tremenda De tal manera Que el primer Trompón Lo van a recibir Estos asquerosos Ladrones De Odebrecht Nuestra procuradora No es que esté No es que esté tranquila No es que esté ahí Solamente Sentada Como estaba General Rodríguez Viendo cómo saca el país Y es diferente No Miren el mambrito Está trabajando Esta mujer Está en lo suyo Está puesta Para lo suyo ¿Qué es lo suyo? Hace justicia Claro Una mujer Nosotros Como dijo Un señor Coraje Nosotros No tenemos Tenemos más Hambre De justicia Que de comida Escuchen esto Nosotros A mí me ponen Un plato de comida Acá Y me dicen Te quiere A ver en el preso Y a Danilo Y a Gonzalo No comen dos días Y yo duro dos días Sin comer Si necesito Ponerme ayuno Sin tomar agua Y sin nada Aunque me muera Yo lo duro Porque Y no es que yo Esté ensañado No El problema es que Necesitamos Precedentes Que queden ahí El que robe Va preso Punto Eso es Ese terror Es que tiene que implantar Miren el mambrito Nuestra procuradora Pero como De violar la ley No Aplicar la ley Se necesita aplicar La ley Para que los demás Rastreros Vean Que no se debe De robar Eso es Lo que se necesita En otro país Todos estos rastreros Que están En el caso Odebrecht Que deberían estar Ya presos Recibiendo condena Aún No lo están Mírenlo ahí El expediente Que involucra Al senador Del partido De ladrones dominicano PLD Tommy Galanguyón En el caso Odebrecht Fue remitido Al primer tribunal Colegiado Del distrito Nacional Para el conocimiento Del juicio de fondo O sea Este es El caso Que tiene Urgencia Actualmente Este es El caso Al que la procuradora Le está dando Más Importancia Este es El caso Que va O la ley De nuestro país Que todo lo que Hagan Sea Transparente Vemos Como Luisa Binader Ya dijo Que el que no haga Su declaración jurada Va para afuera Eso está excelente Eso está excelente Yo no le veo Falla A eso Sin embargo Vimos Como también Ortiz Bosch También Habló fuerte Y Nuestra procuradora Miriam Germán Brito También Habló fuerte Esta mujer ¿Por qué? Porque En nuestro país Se necesita Verdaderamente Que Se aplique La ley Porque Si no se aplica La ley En nuestro país Nosotros vamos A seguir mirando Y mirando Como se roban El país Delante De nosotros Los dominicanos Aquí vemos A una procuradora Esta noticia Está en ConcienciaPolitica.com Recuerden suscribirse A este canal Del like De su comentario Activen la campanita Comparten este video Miren Aquí Estas palabras Que dijo Nuestra procuradora Miriam Germán Brito No tolerará La corrupción En narcotráfico Ni ningún otro delito Ni tratará A los procesados Compaños tibios Eso es Lo que se necesita En nuestro país Que no haya Paño tibio Aunque Déjenme decirle Que con Las informaciones Que existen Ya era Para que Hubieran Detenciones Pero Si está trabajando De una manera Miriam Germán Brito Nuestra procuradora Está trabajando Normalmente Solo trabajan Así Los Estados Unidos Miriam Germán Brito Está trabajando Tipo Estados Unidos ¿Qué hacen En Estados Unidos? Primeramente Te dan Tranquilo Te suban Expedientes Te buscan Te buscan Te buscan Y te Evidencia Y esto Y lo otro Cuando te agarran Ya no te suelta Pero ya no sale Pero ni Ni a que te traiga la tija Ni aún así Te escapa Eso pasa En Estados Unidos Yo espero Verdaderamente Que sea así Como me han dicho A mí De que esta mujer Está trabajando Con cabeza fría Con cabeza fría Y con documentación Hay uno Dos Míralo aquí Pam, pam, pam Tráganlo Cuando diga Tráganlo Ya es para procesarlo Ya cantarle Los años y punto Ya De manera Que estos delincuentes Tanto Danilo Gonzalo Leonel Y los Que participaron En Odebrecht Y los tucanos Son Esos Ajá Son Llan Barrigor Toda esa gente No tengan Escapatoria Es hora De que nos Rindan cuenta Estos Bandidos ¿Por qué? Porque no podemos Seguir En lo mismo Muchísimas gracias A mi gente Por ese punto De los videos Suscríbase A este canal Dele like Dele su comentario Activa la campanita Compartilice El video Únase al miembro De este canal Recuerde ir A Concienciapolitica.com Las noticias Con nacionalismo Hasta luego Mi gente